Música Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Las lecturas bíblicas de este segundo domingo del tiempo ordinario se centran en el testimonio sobre Jesucristo. A la garantía de Dios a favor de su siervo como luz de las naciones y portador de su salvación universal y a la convención de Pablo que proclama apóstol de Jesucristo se suma el espléndido testimonio de Juan el Bautista sobre Cristo Jesús como cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Dios mío yo te cantaré un canto nuevo Solo tocaré para ti Dios mío yo te cantaré un canto nuevo Solo tocaré para ti Porque tú has inspirado mi canto Cantaré para ti Yo siento que tu corazón me da vida Yo quiero escuchar tu canción En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Mis hermanos y hermanas Bienvenidos a este domingo segundo del tiempo ordinario El Señor ya nos va adentrando en el ministerio público de Jesús Y vamos penetrando en toda la realidad del misterio de esa persona de Cristo Para que este nos revele a nosotros Vamos entonces primeramente A entrar en esta celebración pidiendo a Dios perdón A Dios y a los hermanos perdón por nuestros pecados Yo confieso ante Dios todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amor. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Tú eres el cordero que quitas del pecado, ven, pliega de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amor. Oremos, Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. En esta primera lectura, escucharemos al profeta Isaías, que presenta las credenciales de su misión, al estilo de los grandes profetas, cuando narra su llamada vocacional. Dios le ha dirigido la palabra llamándolo misierdo. Escuchemos con atención. Lectura del libro de Isaías. El Señor me dijo, Tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo, y restablezcas las tribus de Jacob, y convierta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificios expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He clamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En esta segunda lectura, en la primera carta a los Corintios, Pablo fue llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por el designio de Dios. Escuchemos. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, escribimos a la iglesia de Dios en Corinto, a los consagrados por Cristo Jesús, a los santos que él llamó, y a todos los demás que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, sean con vosotros. Palabra de Dios. Que la paz nos, Señor. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. El Evangelio de hoy, narrado por San Juan, contiene el segundo testimonio del Bautista a favor de la medianidad y divinidad de Jesús, que está a punto de iniciar su vida apostólica. Todos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo. Este es aquel de quien yo dije, Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien vea bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, mis hermanos. Mis hermanos, la semana pasada estábamos celebrando el bautismo del Señor, con el cual se daba inauguración al Ministerio de la Vida Pública de Jesús ante el mundo. Durante 30 años, más o menos, estuvo escondido, estuvo en Belén, estuvo con los suyos, fue al templo alguna vez, se escondió en Egipto, claro, cuando tuvo que huir, pero en general la vida de él fue de escondimiento, fue de anonimato, fue de aguardar el momento oportuno. Y llegó en ese momento, la semana pasada, celebrábamos el bautismo del Señor, con el cual iniciaba Jesús, con la unción del Espíritu Santo, la vida pública de él. Y ahora, en el segundo domingo, muy apropiadamente, han pasado unos días y se presenta Juan Bautista diciendo lo que había visto, dando testimonio en ese momento. Porque Juan Bautista fue un testigo de algo singular. Si bien es cierto que María fue testigo de la encarnación en carne propia, porque en ella se encarnó el verbo hecho carne, así también Juan Bautista, de manera muy particular, vio el Espíritu Santo derramarse sobre Jesús, a dos de las tres personas de la Trinidad, unirse de una manera tan particular como el Espíritu Santo descendía para llenar de fuerza el ministerio de Jesús. Juan Bautista da testimonio de ello. Y Juan Bautista explica cómo él estuvo esperando indicaciones. Él bautizó a mucha gente. Y mientras tanto, tú, Señor, me vas a decir quién es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y él vio descender sobre él a aquel de quien se había dicho que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Jesús, el Señor. Jesús que nos llena de su Espíritu. Jesús que es el primero que está lleno del Espíritu. Y solamente lleno del Espíritu nos puede dar su Espíritu para que nosotros podamos también dar testimonio como lo hace. La vida pública de Jesús fue una vida llena de fuerza, un ánimo particular que lo guiaba. Yo me imagino que Jesús en su vida, Jesús debió sentir desánimo en un momento. Es probable que debió sentir, uno no está habituado a verlo así, verlo triste. Uno siempre lo imagina porque lo vemos en las escenas casi siempre majestuoso en poder y en santidad y en obras y palabras. Pero debió sentir un momento de desánimo, en un momento hartura, en un momento dijo, ¿hasta cuándo tendré que soportarles? O sea que Jesús no era todo, porque Él viene a darnos a entender que la vida cristiana no es una vida impecable, intachable, en la que uno siempre está en una especie de equilibrio perfecto, porque no es así. La vida humana está llena de esos sinsabores de los cuales también Jesús saboreó, hasta el punto que saboreó la muerte. Tuvo que entrar en este camino de la condena y la crucifixión y la muerte. Por tanto, yo me lo imagino a Él desanimado, me lo imagino a Él en un momento triste, pero siempre lleno del Espíritu Santo, que es el que nos permite a nosotros tener esa resiliencia, resiliencia emocional, que nos permite salir de los estados de ánimo bajo, que nos permite en los momentos de desaliento tener fuerza, que nos permite en los momentos de debilidad tener fortaleza. Eso es lo que el Señor nos llama a nosotros. A que haya en nosotros una bujía, una chispa, un ánimo que no se acabe nunca. Y que cuando hay desánimo, encontremos en esa fuerza del Espíritu la fuerza para recobrar el ánimo. Dios no nos condena ni nos juzga porque nos caigamos o porque nos desanimemos. Lo que sí espera Él de nosotros es que acudamos al Espíritu Santo para que nos ayude y para que no nos deje de fallecer, que no nos deje claudicar, que no nos deje rendirnos. No podemos rendirnos ante la vida. Y fíjense, alrededor de nosotros a veces hay situaciones difíciles, hay situaciones muy incómodas. Pero el Señor es el que nos invita a nosotros a ir descubriendo cuál es nuestra misión. Porque una persona que no tiene clara cuál es su misión es una persona perdida, desanimada y que está dispuesta a entrar en cualquier bochinche, menos entrar en el camino del Señor. Entonces por esto, el Señor, así como Juan Bautista estaba así en la espera de indicaciones, también el Señor. Quizá no nos vendrán voces de lo alto que hablen tan claramente, pero sí vendrá esa certeza del Espíritu que habla en el interior de la persona para darnos a entender cuál es nuestra misión, qué es lo que nos toca hacer en la vida, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, qué es lo que debemos decir y qué es lo que no debemos decir. Guiar nuestra vida. Y ese es el Espíritu. El Espíritu guió la vida de Jesús. Y Él nos está diciendo con el bautismo que solamente si el Espíritu Santo está en nosotros y nos mueve, entonces nuestra vida verdaderamente caminará hacia donde debe ir. Solamente movidos por el Espíritu. Si no somos movidos por el Espíritu, nosotros nos movemos conforme a nuestros criterios limitados, conforme a nuestros criterios que no son los de Dios, nuestros pensamientos que no son los de Dios. Y tenemos entonces los juicios, las decisiones y las acciones que no son las de Dios. Por eso es importante en ese huésped divino del alma que ilumine nuestra conciencia para que nos ayude a descubrir como Juan Bautista sin engañarnos, ver la señal de Dios frente a nosotros. Que no siempre nosotros, nosotros queremos a veces que Dios decida lo que nosotros queremos. Estamos a veces como queriendo condicionar a Dios. Y tenemos que aprender a fluir con el caminar y el pensar de Dios. Porque si no, estamos perdidos. Y nos perdemos después de haber hecho un estupendo seguimiento, después al final, perdernos en el último inning. Como le pasó a este señor, es un poco de chiste, pero es también lo que nos pasa a nosotros. Es el señor que estaba en un café, en un bar, tomando su café, y leen en el periódico que dice que hay un caballo que va a correr en la carrera, que va a correr en la carrera número 7 y que es el favorito para ganar. Y él se entusiasmó y dijo, yo tengo que ir allá a jugar también con ese caballo. Y cuál fue la sorpresa cuando vio que pidió la cuenta, eran 7 euros. Y después se montó en la guagua para ir al hipódromo y la placa acababa en 7. Y entonces se sorprendió cuando llegó y compró el ticket de la entrada del hipódromo y le dieron la fila 7 del asiento número 7. Y le digo, pero tiene una señal. Y entonces él apostó al caballo de la carrera 7 en la fila 7. Hizo su apuesta y estaba seguro de que iba a ganar. A que no saben qué pasó. Llegó en el séptimo lugar. Nosotros decimos, eso es aprender a caminar conforme a lo que Dios está diciendo. Nosotros decimos, no, él se tiene que ganar en primer lugar. Quien Dios y todo era 7, va en el número 7. Eso es un poco de chiste. Pero es para decir que nosotros a veces, aunque Dios nos ha dicho claramente por dónde va la cosa, nosotros queremos, no, no, que vaya y queremos cambiarle lo que Dios nos está a veces diciendo de una manera muy clara. Y por eso el cristiano es el que no trata de condicionar a Dios, sino que se deja mover y se deja iluminar por Dios para que sea él el que diga. Y no seamos nosotros los que pretendamos agarrar a Dios por el cocoto, sino que Él nos agarre a nosotros. Que Él nos guíe, que Él nos tome, que Él nos llene de su espíritu. No para que nosotros poseamos el espíritu, sino para que el espíritu nos posea a nosotros y nos guíe adecuadamente. Guíe nuestra voluntad, guíe nuestros pensamientos. Es muy importante esto que estoy diciendo, aunque parezca, y fue un chiste, pero es un chiste que ilustra muy claramente cómo muchas veces nosotros podemos estar diciendo, no, Dios tiene que estar queriendo esto, no, y quién ha dicho eso, y quién le ha dicho eso. No, no, Dios, entonces, a fin de cuentas, nosotros no sabemos hacer la distinción de cuándo Dios nos está hablando y qué es lo que queremos nosotros. Y entonces vienen las confusiones y vienen los errores. Y apostamos al 7 cuando es el 1, y el 1 al 7. Así también tenemos que apostar a Jesucristo y a su espíritu, y a lo que Él nos diga, no a lo que nos parece a nosotros. Eso es importantísimo para la vida cristiana, porque de otro modo, entonces podemos caer en el triste error de hacer un camino en el que queremos someter a Dios, y queremos que Dios sea nuestro sirviente. Porque hay mucha gente así, hay mucha gente que quiere que Dios le caiga atrás, y por eso el camino de la tentación es así. Acuérdense a Jesús cuando lo tentaron, en una de las tentaciones lo encaramaron en el templo, y Dios dijo, jondéate, o sea, tírate que el Padre te va a caer atrás. No es así, no tientes a tu Señor. Jesús mismo llama a la prudencia para que no te tires del templo pensando que Dios siempre va a estar como una niña, como una mamá al niño, que le está tratando de cargar para que no se caiga, no es así la cosa. Dios nos llama a madurar un poco, Dios nos llama a tener un juicio crítico, y Dios nos llama también a ser prudentes, y nos llama entonces en este sentido a entrar en una relación de seriedad con Él, una relación de amistad, de diálogo, en donde nosotros no estemos simplemente como niños malcriados, queriendo que las cosas sean como nosotros queremos. Qué triste es pensar que la religión es para eso, y por eso mucha gente se decepciona en la religión, porque creen que Dios es todo lo que usted pida a Dios, Dios se lo dará, si tiene fe, si tiene un espíritu, y si ora conforme a lo que es. Porque si usted, todo lo que Dios, todo lo que usted le pida a Dios se da, si Dios le concede eso, sin tener un corazón parecido al suyo, usted destruye el mundo entero usted. Hay una película en donde Dios supuestamente, era cómica, donde Dios a una persona le da el poder por un día para ser Dios, y lo que hizo fue un montón de desastres. ¿Qué es lo que haríamos nosotros cuando tenemos el poder de Dios, pero no el pensamiento de Dios? Entonces es muy importante que el cristiano va a recibir el poder de Dios cuando tenga el pensamiento de Dios. Antes, jamás en la vida. Recuerden a los dos discípulos de Jesús, Juan y Santiago, que se le acercaron cuando Jesús estaba pasando por un pueblo, y no lo quisieron recibir. Y cuando no lo quisieron recibir, los apóstoles le dijeron, ¿quiere que le oremos al cielo para que le caiga? Sufre. ¿Qué oración es esa? Es una oración de despecho, para que aprendan. Y una oración de despecho. Y así hacemos, ¿quién sabe cuántas oraciones en el secreto hacemos así nosotros? De despecho. Está bueno que le pase esto para que aprenda. Y eso no es conforme, no es una oración conforme al pensamiento de Dios. Eso es una oración conforme a las concupiscencias. Y por eso tenemos que aprender a dominar. Si tú quieres que Dios haga lo que tú pides, tienes que aprender a pedir como Dios quiere que tú pidas. Y para poder pedir como Dios quiere que tú pidas, tienes que tener un corazón como el suyo. Y para tener un corazón como el suyo, tienes que vencer todas las concupiscencias con las que muchas veces tú quieres satisfacer tu vida. Todo en la cadena. Y por eso es importante entender la necesidad que tenemos nosotros de convertirnos, de que la conversión no es solamente para el bien nuestro y de los demás, sino para entrar en esa comunión con Dios. Porque cuando nosotros tenemos deseos que están en riña, en pleito con Dios y en oposición al Espíritu, entonces tenemos una guerra interior. Y ninguna persona en guerra puede pedir. Ninguna persona con conflicto interior puede pedir algo que sea conforme a lo que Dios le pidió. Miren como Dios se complace cuando alguien pide conforme a lo que a él le agrada. Dios le pidió, le ofreció a Salomón, pídeme lo que tú quieras. Por esa boca, lo que tú quieras. Eso, oígame, Dios le dio un cheque en blanco. Le dio un cheque en blanco a Salomón. Y Salomón lo que pidió fue dame sabiduría para llevar a este pueblo. Y él dijo, como, porque no me has pedido plata ni oro. O sea, porque habría uno que habría dicho, dame todo el oro del mundo. Oro del mundo sin sabiduría es necedad. Es botarlo todo destruyendo todo lo que está alrededor. Dame poder. Poder sin sabiduría es destrucción para el mundo. Dame todo lo que tú le pidas a Dios. Todo lo que tú le pidas a Dios sin la sabiduría para administrarlo y sin tener los pensamientos que se parecen a los de Dios será para tu propia destrucción y la de los demás. Entonces, por esto, es importante aprender a tener ese pensamiento de Dios. Ese pensar con Dios. Para que Dios nos ayude a nosotros, a la primera gran necesidad que tenemos, que es de entrar en esa comunión con Dios. Nosotros no tenemos necesidad de tener poderes, superpoderes. No tenemos necesidad de nada que no sea de Él y de tener una comunión con Él. Esa es la primera y única necesidad que tenemos. Por eso, cuando Marta vio sentarse a María a los pies del Señor, le dijo, María he cogido la mejor parte. Esa es la mejor parte. La mejor parte escondió sentarte a sus pies y dejar que Él te hable el corazón. Esa es la mejor parte. Todas las demás vendrán, pero esa es la mejor parte. Y esa es la mayor dignidad que tiene el ser humano. Dice la Gaudium et Spes en el Concilio Vaticano II. La mayor dignidad que tiene el ser humano es que Dios quiere establecer un diálogo amoroso con el hombre. Dios nos quiere hablar. Dios quiere entrar en comunión con nosotros. Y esa es la mayor dignidad que tiene el ser humano. Y ese es el diálogo que muchas veces por el pecado hemos perdido. Muchas veces por el pecado hemos entrado en diálogo con las criaturas. Y de mala manera. Y hemos entrado en diálogo con el mundo. Pero de mala manera. En oposición al Espíritu. En oposición al reino de Dios. Y convirtiéndonos así nosotros mismos en obstáculos para que el reino de Dios se expanda por el mundo. Fíjense qué seriedad. Y qué necesidad tenemos. Por eso la primera palabra que dijo Jesús, que aparece en el Evangelio, que dijo en público. ¿Cuál fue? Conviértanse. Porque está cerca el reino. Conviértanse. Cambien de actitud. Le dijo Juan Bautista. Cambien. Los dos vinieron con el mismo discurso inicial. Necesidad de cambiar. Porque el hombre que establece un proyecto basado en sí mismo y en sus necesidades y en sus aspiraciones es un proyecto fallido. Es un proyecto egocéntrico. Es un proyecto que se basa solamente en una actitud egoísta que no le va a llevar al hombre a nada. Y por eso entonces tenemos necesidad de cambiar de mentalidad, convertirnos y entrar en el ritmo de Dios. Entrar en la corriente divina que es la que nos tiene que ir guiando para que nosotros podamos verdaderamente producir algo de fruto. Fíjense que haciendo la misma cosa podemos incluso en una fallar y en una no fallar. Por ejemplo, ese famoso momento en el evangelio cuando los discípulos se pasaron la noche entera tirando la red. Toda una noche tirando la red. Pero esa red estaba tirada, que significaba los criterios del mundo. Tirar una red en nuestros proyectos para tratar de ver qué cogemos de bueno en nuestros propios proyectos. Sin embargo, después de eso Jesús le pide a Pedro, tira la red. Y dice, pero toda la noche hemos estado bregando con él. Pero en tu nombre lo haré. Una sola vez tiro la red. Lo mismo que había hecho toda la noche. No cambió en nada. Fue la misma red, con el mismo pecador, pero con una orden distinta y con un propósito distinto. Y por eso los frutos fueron completamente distintos. Y esa es la dinámica para que nuestra vida pueda haber fruto. Para que nuestra vida pueda tener propósito. Por eso, hermano televidente, también a ti te invito a que le pidas al Señor, primero que nada, Señor, cámbiame. No cambie la cosa que está alrededor. Cámbiame a mí. Señor, no me quites, no me elimines a esa persona que me impacienta. Dame paciencia. No me quites a esa persona que yo le tengo rencor. Dame la gracia de perdonarlo. Eso es. Entonces, por eso tengo que tener la valentía de ser transformado yo primero. Porque para que el mundo cambie, debo cambiar yo. Y si no cambio, transformo al mundo en mi propio triste mundo interior, que es vacío. Y eso es lo que ocurre en el mundo. Por eso, la cultura de la muerte se propone al mundo. Toda esta cultura de promoción del aborto y de todos estos caminos de muerte que se proponen para poder expandir la vaciedad del mundo y la vanidad del mundo. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo pensar? Porque a mí me avergüenza saber que hay católicos que no buscan la verdad de Jesucristo. Y que no buscan la verdad que fue revelada la iglesia. Y hay gente que lo dice hasta bonito. Dice, mire, yo soy católico y yo voy a misa, pero yo creo en el aborto. Y yo digo, ¿y qué católico es ese? Y yo creo en las causales. Usted es político, usted qué. Usted no ha querido averiguar por qué Dios le reveló a la iglesia esa verdad. No le interesaría averiguar antes de hablar, por hablar. Y no digo con eso, con eso y con muchas cosas más. Y por eso tenemos entre nosotros muchos católicos que no son católicos. O que son católicos pero están descarriados. Porque no buscan la verdad de la iglesia y sobre todo la verdad de Jesucristo. No están buscando. O al menos que alguien les explique, pregunte, haga, diga algo. Pero no es su criterio. Usted no puede moverse por los criterios suyos y decir que es católico. Además, porque quien se mueve por criterios mundanos no puede decir que es del Espíritu. Quien se mueve con criterios de muerte no se puede decir que está a favor de la vida. Y es necesario entonces que nuestra vida tenga fuerza de Dios en su interior. Si no, de otro modo, no es el Espíritu Santo que viene a nosotros. Como vino sobre Jesús. Esa paloma ni nos tocó. Ese no es entonces el Espíritu que tiene que ser aquel de los cristianos que buscan con sincero corazón la verdad de Jesucristo y de la iglesia. Que el Señor nos ayude. Que así como ese Espíritu descendió sobre Jesús, descienda sobre cada uno de nosotros. Para que en nuestro interior se produzca la luz en nuestra conciencia y sepamos hacer un camino que sea capaz de producir verdaderos frutos para nosotros y para todos los que nos rodean. Amén. Lo ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe. Unidos a todos los creyentes del mundo, vamos juntos a decir. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Dios de Dios, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo, y está sentada a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Ador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, reciba la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Reunidos hermanos, para recordar los beneficios de nuestro Dios, vamos a pedir que inspire nuestras oraciones, para que merezcan ser atendidas. Por el Pueblo Santo de Dios, para que manifieste la fidelidad al mensaje evangélico, viviendo el amor hacia los enemigos y la solidaridad con todos, roguemos al Señor. Que rogamos, óyennos. Por los ministros del Evangelio, para que sean los primeros oyentes y testigos de la palabra que anuncian al Pueblo de Dios, roguemos al Señor. Que rogamos, óyennos. Por los novios, para que descubran el valor humano y sobrenatural de su amor, y se preparen así a construir la familia, primera célula de la sociedad y de la Iglesia, roguemos al Señor. Que rogamos, óyennos. Por las familias divididas, para que la luz de la palabra de Dios, con la ayuda y la comprensión de los hermanos, puedan descubrir el sentido cristiano de la vida, y nunca duden de la misericordia del Padre, roguemos al Señor. Que rogamos, óyennos. Por nosotros y por nuestra asamblea, para que la llamada del Señor resuene profundamente en nuestro espíritu y nos disponga a una conversión sincera, roguemos al Señor. Que rogamos, óyennos. Pidamos por todos los televidentes que están participando espiritualmente de esta Eucaristía, para que el Señor los ayude, ilumine sus corazones, y se conviertan al Señor para que convertidos puedan producir abundantes frutos en sus vidas, roguemos al Señor. Que rogamos, óyennos. Que te sean gratos, Señor, los deseos de tu iglesia suplicante, para que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti. Yo sé que a mi lado estás, tú te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. Oren, mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mí de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tu mano y de tu sacrificio, y la promesa y gloria de tu nombre, para nuestra vida y de todas las santas iglesias. Amén. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos santos misterios, pues cada vez que celebramos este memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu amor y de tu poder admirable, no sólo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino de haber provisto el remedio en la misma debilidad humana, y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación en Cristo el Señor nuestro. Por él los ángeles te cantan con júbulo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendita es el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendita es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo da vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomate y come todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros de lo mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomate y bebe todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía a Jesús el Señor al Cordero de Dios al nombre sobre todos todos nombre nombre a Jesús el Señor al Cordero de Dios al nombre sobre sobre todo nombre mis hermanos y hermanas Jesús el lleno del Espíritu Santo el que quita el pecado al mundo está aquí presente en su cuerpo y su sangre este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor, el Papa Francisco a nuestro arzobispo Francisco Osoria al orden episcopal, a los prebíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado Juntos ahora dirijámonos al Padre con la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, y dado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu eres el reino, tu eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, Señor. Mira más bien la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede a esta tu iglesia la paz y la unidad. Tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Tus manos son palomas de la paz. Tus manos son palomas de la paz. Puedes tener la suerte de encontrar en tus manos palomas de la paz. Tus manos son palomas de la paz. Tus manos son palomas de la paz. Puedes tener la suerte de encontrar en tus manos palomas de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mis hermanos y hermanas, he aquí el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichos son nosotros los invitados a esta mesa. Señor, yo no soy digno de que este es a mi casa, pero una palabra tuya va a estar a la paz. Gracias. 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 Amén. Está bien, Jesús. Amén. Amén. La, 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 la. Tú llegaste a mí ofreciéndome calor y te respondí, solo soy un pecador. No te importó, me dijiste ven a mí, yo te enseñaré el camino del amor. Te miraste y no sé qué sentí, me llamaste y tus pasos seguí. Peregrino di, ¿de dónde vienes? ¿de dónde vas? Sonreíste y comprendí. No sé muy bien porque dices que eres tú, también comprendí que el camino lo eres tú. Oh Señor Jesús, de tu fuente me dará. Y en tus huellas yo mis pasos pondré con tus ojos. Nunca ciegas iré y te alabaré. Mi Señor Jesús, mi Salvador, pues contigo llegó mi luz. Señor, te damos gracias en esta jornada de domingo. Gracias porque te has manifestado con tu amor. Gracias porque Juan dio testimonio de ti, de la obra que el Espíritu hizo en ti, cómo descendió sobre ti para llenarte de poder. Señor, en este momento reconocemos que también nosotros necesitamos tu Espíritu. Ayúdanos Señor, porque sin ese Espíritu no podría haber fidelidad en nuestra vida. No podría haber obediencia, no podría haber adoración hacia ti. Gracias, Señor, por tu llamado. Y gracias, Señor, por nuestra capacidad que siempre tenemos para poder responder a esa llamada. Gracias, Señor, y que la gloria sea para ti ahora y siempre. Gracias, Señor. Caminante, ya no te irás de aquí. Tú cambiaste tantas cosas en mí que hoy puedo decir. Donde camines, caminaré. Nada importa, te seguiré. Nada importa, te seguiré. Oremos. Derrama, Señor, sobre nosotros tu Espíritu de caridad, para que alimentados con el mismo pan del cielo permanezcamos unidos en un mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos aquí. Gracias por los televidentes que participan espiritualmente en tu Eucaristía. Que el Señor nos ayude a que en nuestra vida podamos llenarnos de los pensamientos y deseos divinos y para que de esa misma manera oremos y recibamos respuesta a todas nuestras inquietudes. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. La celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Amén. Gracias a Dios. Amén. 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 Amén.